Bernardo Biela, lo decía así porque logró su banca, digo, en la Cámara de Diputados, doctor, y en segundo lugar, después del fin lámpara, ¿no? La verdad que fue una elección increíble y como usted dice, creo que el gran ganador fue el que no fue a votar o el voto en blanco. Si nos ponemos a sumar, estamos llegando al 50%, 12% de voto en blanco y casi 40% de no votantes son el 50%, es decir, de cada dos personas, una no está en nada de acuerdo con los políticos en general. Y si nos ponemos a hacer un poquito más fino el lápiz, vemos que contando los que no han acompañado el proyecto del oficialismo más los que no han votado, estamos hablando de un 70% de los salteños, es decir, que solamente un 30% hoy en día estaría acompañando al gobierno provincial y al municipal que también salió bastante golpeado, ¿no? Doctor, y ahora desde su lugar y apuntando también a la solución para no quedarnos solamente en el malestar social, ¿no? Digo, ahora como diputado, con su equipo también apoyándolo, digo, la candidata concejal Paula Benavides también logró ingresar al Consejo Deliberante, ¿verdad? Digo, ¿cómo hacer para que este, cambiar un poco este chip, ¿no? Y que eso genere un impacto más bien positivo en la gente. ¿A dónde están los planes y prioridades de ustedes? Hablando de este tema de la sinestralidad vial, bueno, nosotros trabajamos en el Congreso Nacional, en la Ley Nacional de Vialidad, y bueno, acá en Salta vamos a tener que hacer algunos retoques sin lugar a dudas. Tema cero, el tema del alcohol y el volante. Necesitamos controles, pero controles en serio, controles de niveles de alcoholemia en todos los sectores, no solamente en la ruta, sino en la autopista. Necesitamos en la misma ciudad y no solamente los sábados, sino todos los días. El control de alcoholemia es algo fundamental. Las personas no pueden ir a manejar alcoholizado, punto uno. Y tenemos que agregar el control de pacientes que están bajo los efectos de psicofármacos, que también hay gran cantidad de pacientes, dije que soy médico, personas que están bajo efectos de psicofármacos. Hoy en día existen dos o tres equipos muy sencillos a través del cual, con una serie de destellos, uno puede ver si la persona que está manejando está bajo los efectos de la marihuana, de la cocaína, o está tomando algún otro medicamento que le impide manejar. ¿Por qué? Porque la siniestralidad y el exceso de velocidad tienen mucha relación casi directa con el consumo de alcohol y con el consumo de estupefacientes. Entonces necesitamos fortalecer a todo lo que es seguridad vial en este aspecto. Pero además necesitamos generar mayor educación vial. La educación vial es fundamental. ¿Estás de acuerdo con que sea parte de la currícula dentro de lo que es los colegios y las escuelas? Absolutamente de acuerdo. A nivel nacional nosotros trabajamos en este proyecto y pusimos dentro de la currícula que tendría que estar todo lo que es educación vial. ¿Por qué? Porque es necesario. Yo estoy bastante grande, tengo 58 años, y en mi primaria llegaban desde la policía de la municipal a darnos la clase de seguridad vial. ¿Y por qué no el docente? Porque cuando se hace de manera extra institucional los chicos y las chicas de los primeros años, que tienen que ser primer grado, segundo grado y quizás también jardín de infantes, allí es donde mejor recae la educación vial. Estos chicos tienen, por un lado, la instrucción que viene del colegio y además no tienen la cabeza todavía viciada con otras cosas. Y esto hace que los chicos, mamá, ponete el cinturón, papá, no utilices el celular cuando manejes. Entonces empezar por capilaridad en la institución escuela la educación vial. Yo veo que hay mucha represión en algunos sectores que por ahí no es tan importante y no tanta educación. Con la concejala estamos hablando respecto a esto y ella habló en el recinto hace muy poco, antes de las elecciones, respecto específicamente a este tema. Bueno, siniestralidad, un tema por lo que recién comentábamos. Otra de las prioridades que ahora, en cuanto finalmente tengan que legislar en este caso, ¿dónde va a estar puesta la lupa? Bien, trabajo es uno de los temas fundamentales. El trabajo en el microcentro de Salta cerraron 600 empresas, 600 locales. Cada local tiene un promedio de 3 empleados, son 1.800 familias sin trabajo. Y esto se replica en toda la provincia después de 6 meses de encierro. Nosotros necesitamos que vuelvan a abrir sus puertas. ¿Cómo podemos hacer que vuelvan a abrir sus puertas? Generando créditos tasa cero. Prestarle dinero para que puedan volver a abrir sus puertas y que puedan retomar al personal. Y este personal que se retome durante un año, un año de gracia, de pago de aportes. Porque hoy en día estas personas no están pagando aportes, no hay ningún costo. Pero van a empezar a trabajar, van a empezar a consumir y van a empezar a mover de nuevo el circuito económico de la provincia. Entonces, créditos tasa cero para las pymes, micropymes, y que por un año no haya que pagar ningún tipo de impuesto a las personas que se van a tomar para estas nuevas empresas que estaban cerradas y tienen que reabrir sus puertas. Necesitamos saber que el 70% del trabajo privado viene a cargo de las pymes y las micropymes. Punto uno. Punto dos. Nosotros abrieron muchas pymes familiares. La gente fue a su casa, empezó con la artesanía, con las comidas. Nosotros necesitamos generar el emprendedurismo en esta gente. No solamente para que venda al barrio, sino para que aprenda a manejar las redes y sacar sus productos al mercado. Y darle la herramienta de la informática, porque no es lo mismo una gran empresa que tiene internet 24 horas, que una familia que anda buscando el peso para pagar el internet. ¿Qué pasa con la informalidad que también tiene, por ejemplo, decíamos en el Centro de los Comercios Formales, el comercio legal, si se quiere, pero también está entre lo clandestino, pero que es parte del día a día. Gente que también, hablamos de vendedores ambulantes, manteros, que son parte de nuestra gerografía. Tenemos un proyecto y hemos hecho una prueba piloto. Hemos ido a Rosario de Lerma y hemos entregado 20 post-it al mercado artesanal. Y lo entregamos, yo no fui presencialmente, porque si no quedaba muy evidente. Se entregaron, fue la gente de la empresa de los post-it a explicarles cómo es su uso y fue increíble. Fue increíble la acogida del post-it en los artesanos, que con el post-it empiezan a ingresar en la economía formal. Claro. Me cuento una anécdota, si tengo un minuto. Un panadero que fue el único que aceptó que vendía bollo el post-it. Los otros ninguno. Cayeron 14 motoqueros y fueron a comprar pan. Y el único que tenía post-it era él y venían con plástico a pagar. Y tuvo que comprarle el pan a todos sus compañeros y vendió todo el pan en el mercado artesanal. Bueno, esta prueba piloto que hicimos es algo muy sencillo. Y nosotros hemos estado hablando con distintas empresas que proveen post-it que en el volumen el post-it no tiene un costo significativo. Nosotros entregamos 20 post-it a menos de 100 pesos cada post-it. Claro. Y esto nosotros necesitamos darle estas herramientas informáticas a los que hoy en día están fuera del mercado para que además puedan ingresar y entrar a una economía más formal. Porque esa es la idea, que estemos todos dentro de la formalidad. Y hay algo, bueno, detrás de eso igual de todas maneras también se habla de un comercio ilegal que a veces trascienda nuestras fronteras, ¿no? Bueno, eso hay que supervisarlo y bastante. Totalmente. Doctor, que así también, acá llegué a un mensaje recién, si bien usted ya es un hombre, tiene su experiencia, pero viene a ser como una de esas caras que la gente quizás esperaba por lo que se leen los mensajes y demás. ¿Cómo se hace, haciendo alusión a este mensaje que decía, para no quedar prendido? Una vez que ingresa esa cara que uno esperaba, que no quede prendido en esto que es, lamentablemente, lo que uno se imagina cuando habla de política, aunque no debería ser así. Sí, lamentablemente así pasa. Miren, yo le voy a contar. Cuando fui legislador nacional, yo soy autor de la ley, no pagarle el tiempo de espera. Usted es muy joven, pero antes se pagaba el tiempo de espera. Usted llamaba y hasta que atendían, pagaba. Cuando yo presenté el proyecto en la Cámara de Legisladores, lo cajonearon, 2011, 2012, y digo yo, pero ¿por qué no lo tratan? Bueno, averiguando, entrando, ahí vimos que dentro de la Comisión de Comunicaciones nadie tenía interés, pero todos tenían celulares nuevos, tenían líneas ilimitadas. Entonces, dije, acá el problema está que están trabajando para ellos y no para quienes se les paga para trabajar. Que es la eterna... Totalmente, la eterna prendida. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a la Comisión de Comunicaciones, presentamos el proyecto, le digo, mire, esto pasa así, esto es la realidad. Mira, los argentinos en aquel momento, ¿no? En el 2011, gastábamos 15.000 millones de pesos que no usábamos. 15.000 millones de pesos en tiempo de espera. Sí. Y de ahí, en un minuto, estuvimos ya hablando con el Poder Ejecutivo y el proyecto de ley se aprobó dos semanas más tarde. Se puede gestionar, entonces. Se puede gestionar. La idea es que uno tiene que ver de dónde viene, familia, valores, y qué es lo que busca hacia adelante. Porque, lamentablemente, mi hijo, cuando era muy chiquito, yo entré en política, me dice, papá, ¿qué vas a hacer delincuente? ¿Por qué? Y dice que todos los políticos son delincuentes. Mi hijo tenía seis años en ese momento. Sí. Y le digo, mira, la verdad que hoy en día es casi... No, por el despertar de imaginarios sociales. Es mala palabra. La idea es entrar al barro y no embarrarse. Y, por el contrario, ver la posibilidad de empezar a generar ideas y proyectos que nos lleven a trabajar de manera limpia y transversal. ¿Cómo evalúa también, porque hablábamos de qué pasó con los senadores, ha pasado, incluso en el Consejo, hasta con la cuestión de la paridad de género, se hablaba de que no había oposición en Salta, ¿no? De que era todo science, por decirlo de alguna manera. De hecho, los grandes frentes de los que se hablaba, Frente Gana-Salta, Unidos por Salta también. Pero, sin embargo, se notaron algunas intervenciones importantes. Hablamos de Salta Independiente, hablamos de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Se considera hoy una opción válida como oposición? Sí, sin duda. Nosotros somos, a nivel municipal, hoy en día una oposición muy constructiva. Hay que escuchar los discursos de la concejala de Navides, que son absolutamente de oposición constructiva. Yo tengo esto, no estoy a favor, pero me gustaría que se haga esto. Es decir, siempre ir con una solución. Si no, uno es parte del problema. Y nosotros, dentro de la Cámara, vamos a trabajar tratando de evitar esta grieta que hoy existe. Buscar lo que es un puente o no puente para tratar de buscar de manera transversal soluciones. La gente quiere el proyecto de vivienda que nosotros presentamos, que se llama etapaabilización. Lo vamos a presentar en el Congreso, en la Cámara de Legisladores. Si para salir aprobado tiene que firmar el presidente de la Cámara, yo no tengo ningún problema que firme quien firme. La idea no es que el proyecto tenga una autoría. El proyecto cuando ingresa a la Cámara, el proyecto es de los salteños. Entonces, tenemos que apostar a eso. Y tenemos que dejar banalidades de lado, orgullos de lado, partidos de lado, y empezar a trabajar para que este 70% de los salteños que están molestos, que están enojados, que están buscando mejorar, porque ya no quieren cambiar, quieren mejorar, vean que hay una solución, vean que se está trabajando por ellos. Y creo que allí está el viso. Yo creo que a nosotros nos votaron porque nos vieron que trabajamos. Pero, che, estos trabajan, mira vos. No critican tanto, trabajan. Están cansados mucho de las críticas, de las confrontaciones. Nos dijeron muchos en las redes, dicen, yo entro a tus redes y no veo que te estés peleando con nadie. Veo que estás proponiendo. Y la verdad que esa es la idea. Por ahí va. La última pregunta que le hago antes que nos vayamos, porque nos van a sacar del aire, pero como médico, y yo se lo he preguntado, pero en otra oportunidad, días antes, al respecto de esto que era prioridad, si tenía fiebre era prioridad votar. Y era una cosa increíble. O sea, nadie podía entenderlo y todavía sigo sin entender qué nos pasó también como sociedad cuando dábamos el visto bueno a eso, ¿no? ¿Qué, como legislador ahora, por qué esto puede volver a suceder si las reglas son las mismas? Si tengo fiebre, no puedo ir a trabajar. Si tengo fiebre, no puedo ir al colegio. Pero, por más que mi derecho es estudiar, porque me dijeron, no es un derecho constitucional, pero el derecho de estudiar es un derecho adquirido, el derecho de poder circular es un derecho adquirido. Si tengo fiebre, no puedo circular. Si tengo fiebre, no puedo ir al colegio y no puedo ir a trabajar. Por ende, si tengo fiebre, no puedo ir a votar. Eso hay que cambiarlo, ley electoral es urgente. Tenemos que trabajarlo puertas adentro, sin lugar a dudas, porque, claro, queríamos llevar gente a votar, pero no podemos llevar gente que está enferma a votar. Es una locura lo que sucedió, ¿no? Totalmente. Ojalá que puedan supervisar esta ley y reglamentarla de otra manera. Lo que vamos a hacer nosotros es dar los argumentos, porque la idea no es pelearse, sino argumentar. Sí. Estos son los argumentos. Hoy en día los chicos no pueden entrar al colegio con fiebre porque pueden entrar a una urna a votar. Es una locura. Doctor, dice, felicitaciones al doctor Viela por muy buena elección. Desde este lugar, lo mismo. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.